Tú, que solo eres vanidad, es tú. Lo mejor de ambos lugares. La comida, la luz, la música y la gente. El nombre creo que lo dice todo, ¿no? Arrastrando un cadáver. Es mi vida y es la vida de otras muchas personas que por la gracia, reitero, viven arrastrando su muerte en vida porque sufren. El empoderamiento de la mujer. Dudo un poquito, estoy entre dos, que no puedo desvelar la verdad, así que pronto se verá. Maravillosa. Cono mucho, río mucho, veo mis animales, canto, bailo y duermo. Y no peleo, importante. Una guitarra, mi querida guitarra, alguno de mis animales, si no todos. Y por si acaso, un bocadillo muy grande de calamares. Ojalá, ojalá podamos, si es que el COVID este no nos sigue jorobando un poquito. Ojalá, entre México y España, seguro.